¿Qué tal Andrés? ¿Cómo me le va? Bien, contento, gracias a Dios. Motivado para lo que viene. Lo pasado es pasado. Todos cometemos errores, Andrés. Y es más lo bueno que lo malo. ¿Qué se viene del torneo? Bueno, lo que pasó ya solo... Pasó un accidente, nos pasa a cualquiera. Somos seres humanos y estamos en esto y nos podemos equivocar mil y unas veces, bueno. Lo lindo es levantarse y levantarse bien. Y lo lindo de este fútbol es que te va a revanchar todos los días. Nosotros la tenemos ya ahí el lunes. De hacerla bien y aprovechar el momento. Y si Dios lo permite, tengo la oportunidad de estar. De mostrar por qué está en América y por qué he tenido una continuidad y por qué he tenido una confianza aquí del cuerpo técnico y los jugadores. Usted ha sido uno de los jugadores con mejor rendimiento durante la temporada. Jugador que se ganó, porque llegó como tercer arquero. Y paso a paso se fue ganando la titularidad. Se perdió una batalla, pero no la guerra. Se viene algo muy importante, que es Copayán. ¿Cómo analiza ese partido, Andrés? Bueno, sí, lo que usted dice, que paso a paso me voy ganando las cosas. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar y de mostrar. Pero bueno, ya eso es algo que pasó. Ahorita mirar a lo que se viene, que es Copayán. Es un equipo que levanta bastante la pelota por su característica de juego que tienen, sus delanteros. Pero bueno, creo que ellos acá en el Pacoal van a venir a proponer, van a venir a buscar un resultado. Que saben que si pierden prácticamente, pues, se les va cortando la competencia o se les va alejando la oportunidad de clasificar. Esperemos de que sea un partido abierto y América pueda salir victorioso. Llega una etapa importante del torneo y ahora más cuando un rival como el de Petrolera no se puede seguir yendo. La mira de ustedes es Copayán, pero también la mira es la alianza de Petrolera. Bueno, sí sabemos que Petrolera es un equipo que ya nos sacó tres puntos de ventaja y aparte eso tiene un punto invisible. Pero bueno, esto recién empieza, quedan cuatro partidos y bueno, esperemos sumar los puntos que más podamos aquí de local y de visitante, que este es un equipo que está hecho para jugar en cualquier plaza. Y bueno, todo se ve entre el terreno de juego y esperamos otra condición y mostrar esa categoría y esa buen pie que tiene el equipo por cual se clasificó en el cuadrangular y por cual fue campeón del primer semestre. Lo importante es que se está trabajando. Ustedes son conscientes que han hecho las cosas muy bien. La motivación ahora del grupo hacia usted, yo creo que es muy vital. El grupo está motivado, el grupo no está caído ni nada. El grupo antes más esto lo fortalece más y lo une más y lo llena más de alegría y de amor por esta camiseta, por este grupo. Sabemos que esto es duro, uno perder en su casa y perder más como lo hicimos, con errores individuales. Creo que eso le da a uno para adelantarse más duro y cogerse más firme y que saber que esto no es fácil, que esto es algo que todos los días hay que motivarse más y estar atento a todo lo que pueda pasar. Este es un grupo que sabe para dónde va y aquí vamos a tener con un objetivo y queremos cumplirlo. Usted como una persona joven, ¿es consciente de lo que está viviendo en ese momento, de la grandeza, de lo que ustedes harían de volver a América a la A? Sí, claro. Todos somos conscientes de aquí, desde el más joven hasta el más veterano. Es consciente de lo que nos estamos jugando, de lo que estamos haciendo, de volver un equipo grande a la categoría del fútbol colombiano. Y bueno, esto es un propósito y con la mano de Dios sabemos que lo vamos a lograr. Esto es de tranquilidad y de ir paso a paso. Andrés, el mensaje a la hinchada. Él es el mensaje para que no desista porque ya estamos en final, esa es la etapa final, la recta final de este torneo y ya dejar la vea a un paso. El mensaje suyo, el arquero de América, el titular, para que la hinchada vuelva al estadio. O no vuelva, sigue acompañando. Bueno, sabemos de que ellos siempre quieren ver a su equipo ganar, siempre lo quieren ver jugar bien. El último partido no hicimos una buena presentación, pero creo que ese no es motivo para dar de acompañar al equipo. Creo que como hinchas tienen que seguir creyendo en el equipo y en el grupo que hay y la motivación que tenemos nosotros de subir al equipo. Creo que todavía la tenemos y sabemos para dónde vamos. Que sigan alentando y queremos ver siempre Pascual así como lo vimos el lunes, aunque no fue una linda presentación y no tiene una mejor imagen. Pero bueno, saben que este es un gran equipo y que este es un equipo que corre, que lucha y que mete y lo va a dejar todo por esta camiseta y para ascender el equipo. A ver, muy amable y mucha suerte. Bueno, a ustedes muchas gracias. Andrés Mosquera, arquero titular de América.